Y según la nuestro de hoy, vamos a comenzar. Por favor, pónganme un 13 en el chat si se me ve y si se me escucha muy bien. Y lo más importante, que los productores también me comunican que todo está bien. Ok, muchísimas gracias. Y por fin, por fin ya estamos aquí. Sí, el Zoom de hoy va a durar una hora y media, ¿vale? Para que todos puedan saber cómo sería el plan de tiempo nuestro para hoy. Y por eso vamos a hablar sobre muchos temas. Y si hay alguien que tarda, entonces ya pueden conectarse un poquito más tarde. Y el primer anuncio sobre el curso de trading y los chats de trading. En adelante, nosotros vamos a hacer encuestas en los grupos en Telegram. ¿Dónde están ustedes? Si alguien no está en el grupo de Telegram, escriban a Ali, a Arla y a Asha. Porque ellas van a añadirles en este chat. Porque ahí es donde vamos a anunciar cuándo vamos a tener los webinarios. Y luego ya vamos a organizar a qué hora organizamos el Zoom para en adelante poder organizarlo para la mayoría de los participantes. Y claro, hablar de diferentes momentos, cosas en los Zooms, en diferentes salas lingüísticas. También yo necesitaré ayudantes italo e hispanoparlantes que junto conmigo van a hacer los Zooms para registrarse en las bolsas FTX y Binance. Y junto con ustedes, yo con esas personas, yo voy a hacer los Zooms aparte, donde vamos a trabajar y hablar sobre trading. Por eso, por favor, sean todos muy activos. Si entre ustedes hay traders o especialistas que hacen compra-venta o tienen la criptomoneda en Binance o en FTX, por favor, escriban a Alas Pictorienka en el chat en Telegram. O aquí en el chat me pueden escribir y yo después de terminar nuestro Zoom, yo voy a escribir a todos los aquí presentes, a todos los que me van a escribir. Ustedes pueden escribirlo en el chat aquí en la sala en el Zoom o entrar en el chat en Zoom Común, donde ustedes también pueden escribir sus preguntas o las dudas. A mí me pueden escribir, encontrar en Telegram. Miren, este es mi nickname, ustedes pueden escribirme. Bienvenidos una vez más y vamos a comenzar nuestro webinario con el tema trading. Yo hoy voy a hablar de muchos temas, yo ahora voy a poner la demostración de la pantalla y voy a hablar por turno, por orden, los temas, voy a abarcar los temas que quisiera abordar hoy. Ahora vamos a comenzar con el sistema de trading y la estructura del curso. En cuanto a la formación, nosotros vamos a tener unos momentos principales y las preguntas se aparecen en el chat, yo voy a contestar inmediatamente. Próximamente vamos a organizar grupos para los socios rusoparlantes que están en la comunidad de Boric, claro. Y nosotros vamos a organizar el curso con el primer grupo que va a durar uno o dos meses, donde estarán todos los traductores que luego van a dar la traducción al inglés, italiano, español y árabe. Y yo voy a presentar mi curso de trading al máximo correctamente para todos los traductores para que los demás grupos lingüísticos también pudiesen unirse al curso y recibir todos los conocimientos necesarios ya por parte de nuestros traductores que sabrán hacer y dedicarse a trading. Por eso al final de febrero habrá el primer grupo para la comunidad ruso-parlante y luego al final de abril, inicios de mayo, yo creo que más bien a inicio de mayo, habrá grupos internacionales de otras salas lingüísticas. Y es la primera noticia porque yo, claro que voy a decir que es lo que vamos a hacer durante todo ese tiempo y las ideas sobre trading que tengo yo y lo que me puede también ocurrir. En el chat pueden escribir las preguntas o pueden pasar las preguntas en el grupo en Telegram y nuestros asistentes van a ver estas preguntas y van a darles las respuestas o aquí o en Telegram. Por eso escriban sin ninguna duda el inicio del grupo o los grupos con los idiomas español, inglés, italiano, árabe. Estos grupos lingüísticos comenzarán su formación a inicios de mayo. De todas formas de esto vamos a hablar en adelante. Ahora vamos a ver la formación y yo les voy a contar paso a paso cómo sería nuestro curso de trading. Pues como ya he dicho el curso durará uno o dos meses. En la pantalla aquí ustedes pueden ver la estructura de la formación. La estructura sería en tres partes. En marcos de estas tres partes nosotros vamos a hablar sobre los siguientes temas. La primera parte hablaremos sobre qué es el mercado de la criptomoneda. Vamos a ver, a estudiar el modelo del análisis técnico de cada herramienta que vamos a tener en nuestro portafolio, lo que vamos a comercializar. En marcos de la segunda parte nosotros ya vamos a hablar sobre los tratos, cómo se hacen, cómo comprar, cómo son las transacciones, quiénes son los participantes principales en el criptomercado, cómo los compradores y vendedores influyen en la formación de precios de la criptomoneda y qué es la energía en el mercado o cómo los volúmenes pueden afectar en los precios de las monedas. Esto ya lo analizaremos en la segunda parte. Y al final de la segunda parte hablaremos también sobre los indicadores. Vamos a tener un indicador que nosotros vamos a calcular y vamos a analizar nosotros mismos. Es ATR o Average True Range que nos demuestra el significado justo de los volúmenes que ha tenido lugar en el mercado por un tiempo determinado. Todos juntos también sabremos cómo calcular los volúmenes. Es aquí donde termina nuestra segunda parte. Y pasamos a la tercera parte donde vamos a hablar sobre tres otros indicadores en marcos del curso. Hablaremos sobre el indicador MACD del cambio de la herramienta. Ustedes pueden ver qué significa este indicador MACD porque vamos a ver cómo en el mercado se han hecho las compras y las ventas de una moneda durante un periodo de tiempo determinado. También vamos a analizar el indicador EMA que demostrará más detalladamente los cambios, el costo, el cambio del costo de la maneda por un periodo determinado. El que vamos a analizar y estos dos indicadores MACD y EMA van a funcionar juntos según un modelo. Adicionalmente vamos a añadir aquí el indicador que se llama Fibonacci. En inglés suena como Fibonacci Retracement y aquí es donde vamos a utilizar la corrección según Fibonacci en marcos de la cual nosotros podremos poner los niveles correctos y partiendo de la estimación del movimiento del mercado vamos a ver qué niveles en el momento actual son los niveles de soporte y los de resistencia, qué precios o qué costo de cada moneda van a ocupar, qué nivel y con qué precios se han hecho los volúmenes en el mercado o cuando una cantidad de dinero especial ha salido del mercado. Según estos niveles vamos a trabajar y yo les voy a enseñar cómo utilizando los indicadores MACD, MA y Fibonacci cómo se pueden estos tres indicadores combinar y de cómo nosotros podemos encontrar las entradas en el mercado y la salida del mercado, lo más conveniente. Luego en práctica vamos a analizar su uso conjunto y también durante un mes como mínimo vamos a hacer los tratos y vamos a hacerlo todos juntos cómo, en qué formato, todos quienes pasen, cómo es el formato miren en general en marcos del curso hay dos variantes para todos los estudiantes a elegir la primera variante pueden escuchar todo el curso y empezar a comercializar en el mercado con el comercio posicional o sea comercializar de un nivel para otro o comprar las monedas a perspectivas a largo plazo en su portafolio y si no le va a interesar la estrategia intradía y trabajar con los indicadores dentro de un día ustedes pueden pasar a recibir el certificado de haber pasado el curso y saben cómo cambian los precios en cada moneda y de qué depende el precio de cada moneda en concreto en un periodo de tiempo determinado, o sea van a tener el certificado y los que querrán comercializar dentro de un día, pasar el tiempo en frente de la pantalla y de 4 a 6 horas hacer los tratos, comprar, vender y recibir los ingresos pues nosotros pasaremos a la práctica y se les asignará una tarea práctica en marcos de la cual durante un mes ustedes tendrán que hacer no menos de 10 operaciones o transacciones en diferentes monedas y recibir en un mes no menos de un 5% de ingreso neto del monto de inversiones en este mercado después de lo cual nosotros ya tendremos un sumo adicional con todos los que lo desear donde yo en vivo voy a entrar en su gabinete y ustedes me van a demostrar cómo han hecho los tratos, las transacciones y qué ingresos pudieron generar durante este periodo de tiempo después de lo cual los participantes que van a corresponder a los criterios van a recibir el diploma de haber pasado el curso de trading podrán trabajar en conjunto con la compañía con las operaciones de trading con los fondos corporativos podrán en su región formar, abrir una oficina donde nosotros adicionalmente vamos a buscar a los socios que quieren hacer el comercio intradío en el mercado de criptomonedas y adicionalmente ustedes ya podemos decir que será un especialista certificado en este campo y usted mismo ya va a definir qué es lo que va a hacer con su futuro y en este mercado, en este campo si lo va a hacer con la perspectiva a largo plazo o con la estrategia dentro de un día después de pasar esta formación pues ya vamos a seguir formando los grupos adicionales y analizar quién quiere ser mi asistente y coach también que adicionalmente en el futuro se convertirá en profesor para un grupo lingüístico claro, en primer lugar me interesan las personas que quieran aprender que es el trading y podrán capacitar a las personas en tales idiomas como italiano, español y árabe en inglés ya tenemos a un socio de Holanda con el que yo ahora estoy trabajando y me ayudará muchísimo y español, árabe e italiano todavía no tenemos estos socios y yo estoy abierto a la colaboración si entre ustedes ya hay algunos traders con experiencia me pueden escribir en el chat y podemos hablar y hablar sobre el concepto de nuestro trabajo común y si ustedes quieren trabajar según mi estrategia del trading pues tendrá que pasar el curso y la pregunta más importante que aparece inicialmente este curso va a durar dos meses y el precio por todo el curso sería 2.500 dólares y voy a contestar a otra pregunta inmediatamente que porque si aquí yo he abierto el chat también el costo de la formación en el momento actual en el costo ya está incluido el pago por el plan de marketing para todos los socios de la compañía o si ustedes piensan que mi curso es más alto que podría ser o es más alto que tienen los otros coach ustedes deben comprender en primer lugar que nosotros trabajamos como una gran comunidad y todo el dinero y la mitad la mitad se destinará para el desarrollo de la formación inversión en los proyectos adicionales y pagos a los socios y eso para que sepan de qué y cómo se forma el precio también de este precio del curso se hace el salario para los traductores y en adelante, claro se hace el pago que ustedes me dan a mí por toda aquella formación que yo les voy a transmitir de estos conocimientos habrá también la posibilidad del pago a plazos por cuatro meses ustedes podrán utilizar y durante estos cuatro meses en partes iguales pagar por la formación en el gabinete personal de nuestra compañía si alguien todavía no es socio de la compañía no es miembro y no sabe nada sobre la compañía Boric y la academia de inversor privado porque yo soy socio de todas las compañías pues yo les podré enviar los enlaces donde podrán registrarse y analizar más detalladamente toda la información porque el objetivo principal de nuestra comunidad es formar un equipo de los traders profesionales en cada región del mundo para que las personas en cualquier idioma pudiesen pasar la formación el problema principal de las estrategias de trading y de los coaches está en que en que el 99% de los coaches que forman y explican que es trading lo hacen en su idioma y no se escalan hablando sobre trading a otros grupos lingüísticos por eso en el mundo ahora existen diferentes traders que han pasado la formación solamente en su región y pues tienen su propio modo de pensar de cómo hay que comercializar y cómo se puede reunir una sociedad o comunidad no tienen este plan en primer lugar lo hacen individualmente y nosotros sabemos que el mercado de la criptomoneda es nuevo y todavía no tiene mucho volumen y cuando nosotros ya vamos a hacer las transacciones vamos a actuar como una comunidad unida y vamos a saber con qué monedas a qué monedas entramos con qué señales etcétera yo en adelante también les contaré sobre otro chat que vamos a crear y pues en adelante vamos a hacer las transacciones los tratos y diferentes operaciones es esta la información sobre el curso y en primer lugar yo ahora quiero recibir su feedback sus comentarios contestar a las preguntas si las hay acerca del curso del trading y de la estructura por favor si hay alguna pregunta estamos aquí todos muy atentos para contestar a las preguntas en primer lugar yo he visto que sobre el idioma turco si ustedes quieren que hagamos la formación en este idioma yo necesitaré a un traductor que nos hará la traducción turca o cualquier otro idioma que quieren y es cuando yo podré capacitar a la persona primero al traductor y luego al grupo al mínimo 30 personas en un grupo lingüístico máximo 50 por eso si vamos a formar grupos lingüísticos y si todos tienen la oportunidad de formarse y si dicen que no es cómodo pasar la formación en los idiomas que tenemos hoy vigentes y en adelante claro que vamos a organizar el curso a ver acerca del curso la estructura la experiencia o algunas otras preguntas adicionales yo a cada socio le hago o sea es la pregunta a todos los chats a todas las salas lingüísticas que tenemos así que si hay preguntas por favor vamos a contestarlas ahora porque no vamos a tener muchos zooms de muchos idiomas vale ok a ver parece que aparece una pregunta de la sala angloparlante nos pregunta si es que uno será un trader exitoso al terminar el curso si ahora es un novato bueno una pregunta buena si la persona jamás en su vida se ha topado con el mercado de criptomonedas ni con el trading pues nosotros naturalmente vamos a reunir grupos de las personas y repartir entre los grupos de los novatos y los grupos de los traders más experimentados las personas que ya han comercializado claro para los novatos vamos a dar más conocimientos teóricos en los experimentados vamos a hacer más práctica después de esto nosotros reunimos a todos los grupos en uno y empezamos en los chats escribir acerca de nuestros éxitos nuestra opinión sobre el mercado y con esto las personas que inicialmente no tenían conocimientos teóricos no entendían de criptomonedas de las tecnologías blockchain etcétera en todo caso trabajaremos con ellos les enseñaré toda la teoría y llegaremos a la práctica simplemente que ustedes para convertirse en un trader plenipotente se necesitará un poco más de tiempo un poco más de práctica naturalmente si la persona es más experimentada pues si trabaja un mes dos meses después del curso para entrar para entender las puntas de entrada y otro pues un novato necesitará tres o cuatro meses pero con tener tiempo libre usted seguro qué aprenderá pero una vez más hasta que todos aprendan el material y hasta que todos sepan qué es lo que quieren lograr y hasta que logre cada uno de ustedes sus objetivos yo no me iré y seguiré trabajando con ustedes trabajando con los ayudantes averiguando a ver qué es lo que quieren y qué es lo que quieren recibir ¿he terminado su pregunta? otra pregunta más el pago a plazo sí habrá pago a plazo ya enunciado la grabación también será individual para cada grupo o sea nos reuniremos en grupos donde ya de una forma individual un marco del trabajo con todos los participantes podremos considerar ya las clases aparte para que puedan volver a verlas y para poder repasarlo un día tras otro las bases de comprender las mismas estrategias del trading está en volver a ver constantemente los vídeos y preguntar acerca de todos los momentos que no quedan claros por eso cada grupo tendrá su grabación donde podrá ver todos los materiales nosotros tenemos la formación en grupos pero de hecho será individual al fin y al cabo también se le dará un cuaderno de trabajo una presentación y un cuaderno por curso donde van a trabajar los cuadernos de curso se van a revisar después de cada clase por los ayudantes y se le dará un comentario una realimentación o sea una respuesta completa acerca de todos los momentos que no estén claros las vídeo clases bueno aún no quisiera hacerlo porque el curso es súper difícil y si ahora hacemos en dos grupos lingüísticos los rusos y después los otros los italianos los españoles y los inglesos si veo que en un principio mis clases y mi información basta es suficiente en las mismas clases porque ustedes pueden asumir la información entonces yo realmente grabaré un vídeo y se venderá más barato en forma de vídeo pero como yo conozco a los traders a los coach que solamente pasaban el curso con los vídeos con vídeo clase grabada es que había problemas que unos momentos de los que se habla en el vídeo no han comprendido cómo trabajar con eso y ya no tenían a quién hacer las preguntas por eso en las sesiones de mentoría que vamos a tener después del vídeo curso las preguntas que van a hacer de todas formas no va a encontrar respuestas a esas preguntas porque yo creo personalmente que en marcos de la misma sesión con cada clase hay que contestar a cada pregunta después de haber terminado la sesión probablemente las clases van a durar tres o cuatro horas ustedes pueden calcularlo nosotros también tendremos un momento más tendremos aproximadamente cinco clases teóricas y después tendremos prácticas las clases prácticas y el formato sería el siguiente primero el indicador se analiza desde el punto de vista teórico yo les doy todo el material y la próxima clase nosotros ya vamos según este indicador ver cómo trabajar en la bolsa y cómo utilizarlo en el trabajo por eso con un indicador tendremos dos clases para que ustedes comprendan muy bien el material no tenemos el objetivo de darles solamente la teoría yo quiero verles demostrarles mi visión cómo funciona esto y cómo hay que trabajar con los indicadores y esta es la particularidad del curso vale ok me escriben para qué nivel es esto bueno yo digo y creo que ustedes pueden pasar el curso con cualquier nivel y si vamos a tener un grupo de los profesionales que ya han pasado ya saben que es trading pues no pasa nada muy bien vamos a hablar sobre los momentos prácticos vamos a hablar sobre la bolsa los participantes y qué es lo que está presente en en la bolsa qué botones son esos de esto no vamos a hablar que vamos a la estrategia desde el punto de vista práctico cuando vamos a dedicarnos más a cosas prácticas y dedicar más tiempo a esto pero a ver depende del grupo y las personas que estarán allá ok sobre el precio ya hemos hablado ¿verdad? sí a ver sobre el precio yo ya se lo he dicho y qué más les voy a decir que en este precio también entra el pago a la comunidad que en adelante va a desarrollarse y va a hacer todo lo posible para el bien de todos los socios seborich una clase teórica por semana y varias clases prácticas y cuando lleguemos a las clases prácticas las vamos a tener dos veces por semana es aquello lo que se refiere al curso trading por eso miren que ahora ya vamos a la bolsa directamente yo les voy a contar cómo trabajar con la bolsa cómo pasar el registro para que ustedes puedan familiarizarse y luego trabajar conmigo acerca de otros temas a ver para organizar los grupos de los participantes que quieren apuntarse e inscribirse en el curso de trading nosotros tendremos cinco grupos lingüísticos en el chat en telegram ustedes pueden escribir por privado a Asia y a Ada diciendo que yo quiero pasar la formación coma indican el idioma y indican su login en telegram su nickname para que le añadamos en el grupo después de haberse formado los grupos vamos a comprender en qué idioma tenemos suficientes participantes para poder lanzar la compra de este curso para este grupo lingüístico por eso yo otra vez más en el chat voy a escribir como el ejemplo de cómo tienen que escribir a Ala para poder participar en en el chat en telegram vale y en telegram también hay función automática de la traducción por eso pueden escribir en el mismo grupo en cualquier idioma van a recibir la respuesta y van a traducirla su idioma la función de traducción automática es presente en el chat en telegram ok un segundito ahora se lo voy a enviar este es el formato ahora se podrá pasar la formación con el móvil pero mejor con el ordenador vale las clases teóricas con el móvil muy bien pero clases prácticas yo les voy a pedir que lo hagan con cualquier dispositivo donde puedan trabajar con los gráficos hacer el análisis de las monedas podrán utilizar diferentes botones y ver qué monedas comprar y cómo comercializar claro que los indicadores mejor ajustarlos en el laptop y o mejor en dos para que pudiesen en un ordenador pues tener unas monedas y en otro ordenador otras el tablet también estable bien ok es aquello en lo que se refiere al curso de trading ahora vamos a pasar a la segunda parte de nuestro zoom donde yo les contaré cómo registrarse en la bolsa y para todos quienes estuvieron en el chat en telegram y quienes votaron por bitcoin yo hoy voy a hacer el análisis técnico según mi estrategia de la moneda bitcoin yo les voy a demostrar cómo es mi visión a dónde vamos qué niveles hoy están en bitcoin cómo hay que trabajar con esa moneda si ya saben algunos momentos en el criptomercado si conocen la situación entonces ya pueden depositar su dinero y gestionar sus activos sin ayuda ajena el análisis así parecido vamos a hacer semanalmente y vamos a hacer encuesta en cada chat para preguntar qué moneda quieren analizar un día o el otro en zoom a ver cómo es la criptobolsa Binance miren aquí en la pantalla pueden ver la criptobolsa para registrarse en Binance ustedes tendrán que entrar aquí en la sección de registro ala y asa les pueden ayudar si hace falta si necesitan ustedes alguna ayuda cerca de registro y cuando se registran en Binance ustedes obligatoriamente deben indicar sus datos de pasaporte hacer fotos bueno esos documentos en Binance son suficientes para poder abrir la cuenta en aquellos países en donde no se prohíbe la actividad en Binance claro que hay países donde esto está limitado en Europa desgraciadamente no se puede comercializar los derivativos de los derivados o los futuros y la billetera spot o comprar las monedas lo pueden hacer pues la mayoría de los habitantes de todos los países y en general se están registrados no en el territorio de Belarus otros un par de países entonces pueden crear todo y pues trabajar muy fácilmente y los activos en Binance pues yo les recomiendo hacerlo el depósito con P2P comercio las recomendaciones que yo les puedo dar ahora es hacer todo P2P porque ahora en muchas jurisdicciones en todo el mundo se hacen cosas para con la regularización de las criptomonedas y ahora todavía no se sabe cómo van a actuar los países porque probablemente en un país habrá una regulación en otro país otra y nosotros vamos a hacer el depósito método P2P pueden utilizar diferentes billeteras o los medios de pago y yo recomiendo para utilizar nuestra forma para nuestros socios no rusoparlantes Med4Vice y para otros YouMoney o Yandex Dinero y aquí en la sección pagos ustedes pueden elegir la moneda correspondiente en la que quieren hacer la transacción y el modo de pago inicialmente tendrán que entrar en la sección más detalles o más información y elegir aquel modo de pago que más le conviene pues pincharlo entrar aquí y añadir o la billetera o la tarjeta bancaria yo ahora no les puedo recomendar a que hagan el depósito a través de sus tarjetas bancarias porque no se sabe cómo va a reaccionar su banco y aquí van a ver los números de las cuentas que añaden en la sección de añadir un modo de pago y aquí ustedes ya podrán añadir su tarjeta bancaria o la billetera que tienen y esto lo tengo representado yo aquí después de lo cual vuelve hacia atrás y adelante en esa página en esa sección va a elegir pasar el dinero a la bolsa diferentes botones aquí pueden aparecer ventanillas no pasa nada no les presta atención en la sección FIAT la moneda fiduciaria eligen la moneda y tendrán elegirla tendrán que elegir la moneda con la que van a hacer el depósito como ven hay mucha moneda aquí representada y yo creo que la mayoría de todo nuestro planeta tierra pueden hacerlo con su moneda nacional sin ningún problema y luego eligen el modo de pago que está presente aquí ustedes pueden ver todos los modos de pago o payments que corresponden a esta moneda esto es súper cómodo porque para cada moneda hay sus modos de pago formas de pago y pueden ver a través de qué banco qué socio pues hacer el pago después eligen el curso más conveniente y prestan atención al socio con el que van a hacer el pago cuando van a depositar su billetera elijan al socio mejor con muchas órdenes en su función esto significa que la persona le va a pasar los activos o sea darle la criptomoneda muy rápidamente y mejor que las operaciones sea al 100% de las operaciones completadas cuando las personas se ponen de acuerdo de cambiarle la criptomoneda pero cuando ya usted quiere terminar la operación y usted aquí quiere poner buy comprar entonces mejor aquí elegir a los participantes cuyo interés de terminar las operaciones es no menos del 90% porque lo que está por debajo del 90% mejor no utilizarlo y trabajar con las personas con las que ya ha trabajado antes y había hecho el depósito luego compran el botón comprar aparece la ventanilla donde ustedes en la moneda introducen el monto el que está dispuesto a depositar aquí vemos que solamente él tiene 11 céntimos disponibles por eso yo aquí no puedo escribir el precio en rublos porque solamente le quedan 11 céntimos para hacerme la transacción en la criptomoneda en el mercado y pagarlo a alguien en la moneda nacional yo tengo que renovar los datos y ver quién está ahora aquí los datos se cambian rápidamente aproximadamente unos no sé 30 segundos o 20 segundos inclusive por eso inicialmente hay que verlo actualizar la página y elegir al participante aquí pinchamos comprar aquí dice que quiere comprar aquí de hecho ven el límite que le presenta en esta sección de 30.000 hasta 150.000 rublos yo lo cambio por los dólares sí usted aquí indica que quiere hacer el depósito de por ejemplo 100.000 dólares sí por ejemplo bueno yo aquí es que me gusta mucho la moneda nacional rusa pero siempre va cayendo y siempre hay que ver la cantidad necesaria de dinero que es necesaria para recibir un montón de terminados bien aquí escribimos 45.000 rublos aquí vemos cómo cambia el proceso y a lo que corresponde esto en otra moneda ok aquí me dicen que el balance de la persona ha cambiado ok eso sucede cambiamos los datos y vamos a ver que en el balance vamos a verlo con la billetera que yo utilizo muchas veces por ejemplo Youmoney y ahora vamos a ver la cantidad de dinero que hay en la bolsa miren Youmoney aquí lo tenemos Yandex Money y aquí vemos los montos y el curso la cotización y aquí vemos que los montos son más pequeños pero el tipo de cambio es mejor ¿por qué? pues porque cada sistema de pago tiene sus volúmenes su cantidad de dinero etcétera etcétera ok aquí pinchamos 50.000 luego comprar y nos pone arriba a la derecha que el orden se ha publicado exitosamente luego aquí en esta parte en esta sección después de hacer su depósito eligen el modo de pago que es más cómodo para usted aquí lo pinchan en la pantalla aquí ven el tiempo durante el cual tiene que hacer la transacción realizarla aquí se pone el nombre y apellidos aquí está escrito Daria Grigor Ivna Sofono una persona cuando vamos a introducir el perfil es muy importante que el nombre de apellidos coincidan para que nosotros lo comprobemos que estamos haciendo la transacción a la persona que está registrada en Binance y tiene este perfil y yo le recomiendo siempre comprobar a los usuarios a quienes van a enviar el dinero si de repente han pinchado orden pero luego ve que ha equivocado el monto que quiere depositar o en este caso yo no planeo recargar solamente les muestro cómo se puede hacerlo ustedes pinchan el botón cancelar el orden se hace la transacción primero pasa el dinero lo cambia y luego dice que ha hecho la transacción y quiere avisar al vendedor después de haber pinchado este botón el monto de dinero correspondiente a aquel monto que tenía previsto enviar lo que planea recibir en dólares pues se congela en la cuenta de esta persona y cuando esa persona va a confirmar que ha recibido el dinero este dinero se le va a la cuenta si no ha hecho la transacción pero ha pinchado el botón de que lo ha comprado la persona puede hacer una apelación decir que el dinero no lo ha recibido y la criptogolsa le va a pedir la confirmación de la transacción si no lo puede confirmar entonces tendrán un ranking más bajo se le quitarán los puntos y usted resultará ser un estafador en ojos de la bolsa y en la otra persona pues se le descongela el dinero y para que sea fácil para todos mejor esta misma cantidad pues comprarla adquirirla etcétera cuando ustedes ven aquí la razón de cancelar el orden ustedes eligen cualquier razón y luego pinchan confirmar y el orden se cancela y en este caso esta persona después de haber terminado usted el orden tiene la oportunidad a otra persona ofrecer esta cantidad de dinero o ya está por favor acerca del depósito hay algunas preguntas si está claro o todavía no se ha quedado claro es como depositar su cuenta y solamente estamos hablando ahora de Binance por favor su feedback porque es muy importante y sobre cada idioma en concreto ayudar a cada zona lingüística ya vamos a hacerlo también adicionalmente y en público ruso puede hablar con los rusos parlantes y los socios de otros países pues en su idioma ok no hay preguntas seguimos entonces voy a pasar a la segunda bolsa para todos los participantes que querrán especular activamente trabajar con el dinero prestado o sea con el apalancamiento o beverage suena en inglés pues para esto yo les voy a recomendar reutilizar la plataforma FTX en este caso hay una página web que pueden encontrarla en grupo en telegram y en este grupo también pueden entrar en el enlace para el registro yo he pedido absolutamente a cada participante registrarse en la criptabolsa FTX y ya utilizar en adelante esas bolsas para hacer las transacciones y las operaciones por eso pueden entrar en la bolsa y aquí introducir el nombre de la página web que sea por ejemplo solo FTX si ustedes entran en la página principal pues el web personal será así igual como en Binance ustedes pueden elegir arriba a la derecha el idioma en el que quiere ver la información en Binance tenemos 45 idiomas aquí menos y eligen el idioma que más les gusta como ven aquí tenemos español italiano inglés inclusive portugués por eso en general esta plataforma se ha creado para la región asiática para el mercado vietnamita y para los ciudadanos de Europa y aquí tenemos España Inglaterra pueden elegir el idioma que más le conviene y aquí para registrarse pinchan registro y se le abre una ventana donde ustedes pinchan crear el perfil aquí es donde introducen toda la información necesaria y adicionalmente para que ustedes puedan pasar la verificación tendrán que adjuntar aquí el pasaporte en el mismo documento hacer el selfie con el pasaporte y con la hoja de papel donde van a escribir la fecha de registro en FTX y también van a hacer el selfie o sea que necesitarán a una persona que también le podrá sacar foto cuando tengan el pasaporte en una mano otra hoja de papel en otra mano y bueno claro que su cara y así de esta manera se podrá pasar la verificación y el registro en la bolsa FTX o sea el sistema es el mismo yo puedo ayudar a cualquiera adicionalmente o mis asistentes también les pueden ayudar de como registrarse en la bolsa todos estos registros lo necesitan para hacer cualquier transacción y operación con la criptomoneda y ahora como yo estaba suponiendo que muchas personas van a escribir que el curso es muy caro y realmente el precio no es tan bajo a ver para todos los participantes del grupo yo tendré una oferta especial para comercializar y hacer los tratos no obligatoriamente a pasar el curso de trading en Zoom yo voy a organizar un chat para aquellos los que quieran hacer las operaciones con la criptomoneda y comercializar directamente cada día con mis señales se creará un grupo adicional en marcos del cual vamos a añadir a todos los participantes y en adelante yo voy a dar estas señales este grupo también sería no gratis sino serían 100 dólares por mes en este grupo vamos a dar las noticias del mercado voy a dar mis opiniones y también voy a analizar las monedas según el análisis técnico en mi estrategia ahora vamos a pasar a Bitcoin vamos a analizarlo y ustedes van a ver y van a evaluar lo interesante que sería para ustedes hacer el trading estar en el chat ganar un capital con las señales y decidir cómo es más cómodo trabajar conmigo con las noticias con las señales ver las noticias sobre los niveles que yo les voy a ofrecer o pasar el curso independientemente comercializar y una variante es muy barata y también va a dar los conocimientos suficientes en el mercado ok ahora pasemos a la criptomoneda Bitcoin yo inicialmente les he preparado los indicadores con los que trabajo yo y les voy a dar el análisis de la criptomoneda para el próximo periodo y también a largo plazo que es lo que yo espero y que es lo que quiero yo ver con esta moneda próximamente en este caso yo se los voy a contar con el gráfico anterior para el día de ayer el precio de la criptomoneda del Bitcoin ha llegado hacia un nivel crítico como importante 39.050 dólares ayer para ser exactos ya era ante ayer no ayer ante ayer el 1 de febrero a las 7 de la tarde hemos llegado hacia el nivel el nivel que yo tengo aquí a base global medio anual que demuestra la tendencia global en el Bitcoin mismo y sobre el movimiento próximo medio año hemos visto que cuando llegamos hacia este nivel y queríamos pasarlo el volumen de dinero que estuvo en el mercado no era suficiente para que nosotros podamos aumentar el costo de las criptomonedas en el momento y ver el crecimiento próximamente si nosotros hubiésemos comercializado aquel periodo de tiempo ¿qué es lo que veríamos? pues podríamos hacer diferentes tratos a transacciones y operaciones y ya decidir según qué principio vamos a trabajar y aquí las acciones las operaciones pudiesen ser de otra manera si no estuviera en el mercado si el precio de la criptomoneda estaría por encima del nivel que en el gráfico de una hora una o dos horas después del cambio del precio de la moneda nosotros podríamos hacer las operaciones pasar un periodo de tiempo cuando el precio de la criptomoneda se fija por encima del nivel nosotros nosotros ya podemos hacer la tendencia la marca especial y luego pues hacemos este punto fijación un poquito más alto y si veríamos que se abren las velas y que estuviesen por encima de este precio lo que pueden ver aquí aquí pueden seguir mis movimientos podríamos trazar cierta línea para nosotros donde podemos entrar respectivamente después de que llevamos un tiempo observando pues hemos visto los últimos dos días la tendencia decreciente con esto en el indicador de la red de Fibonacci hemos visto que el próximo nivel en el gráfico de horas que muestra el movimiento del precio mínimo del movimiento mínimo de 30.000 hemos visto romper el nivel local mínimo de 38.000 si ampliamos el gráfico vemos que literariamente que a partir del 21 de enero cuando empezó la tendencia global del decrecimiento basado en las noticias y bajo el precio hasta 32.000 vemos que el nivel 38.200 fue el primero donde los precios aguantaron un tiempo después empezaron a bajar y ayer más o menos a las 6 de la tarde cuando nosotros viéramos que hemos ya hecho un salto de este nivel podríamos hacer los tratos en short en lo corto y a partir del ayer ya podríamos comercializar a partir de este nivel hasta el canal de la tendencia decreciente en este caso en este nivel 38.200 después de su caída de arriba a abajo para nosotros un nivel fuerte en el periodo de tiempo este y este nivel es el nivel de soporte lo hemos roto y después de la rotura se transforma en el nivel de resistencia después cuando vayamos a partir del nivel decreciente yo esperaré el crecimiento de la moneda de bitcoin hasta 38.200 y si nosotros del precio actual que ahora ya ha bajado por debajo del próximo nivel del soporte nosotros estuvimos el día de hoy en este nivel y podremos en el periodo de tiempo próximo concretamente durante 5 o 6 horas de hoy pasar por el nivel 36.900 y fijarnos en él y ver también en el gráfico de euros el movimiento de las herramientas dentro del día hasta 37.300 37.400 y ver el próximo movimiento hacia arriba podremos abrir los órdenes y poner stop loss por debajo de este nivel que son 36.900 más o menos al punto de 36.800 36.850 y take profit o sea el nivel donde vamos a fijar nuestro ingreso hay que poner con alcanzar el próximo canal o sea el nivel de soporte que debemos romper en este caso debemos cerrar los tratos dentro del día estar delante del ordenador y comercializar en un periodo estrecho y se puede abrir los tratos a partir de 37.100 37.200 y cerrar con 38.200 en este caso son unos 2-3% lo que se puede ganar es el guión que es posible con el movimiento actual del negocio ya que los indicadores en los últimos dos días que muestran los movimientos de la herramienta dentro de un periodo de tiempo corto o sea dentro del día que viene sino de los seis días de las seis horas y ven que hemos bajado suficiente después de 36.900 hemos llegado prácticamente a la mitad del canal y nos hemos apoyado hemos saltado de lo que yo espero ahora es la llegada del nivel 36.900 después de lo cual se puede mirar y hacer los tratos por el precio de Bitcoin y en el tiempo próximo con los indicadores dentro del día para el día de hoy no veo puntos de entrada para el crecimiento para definir los puntos de entrada de la caída debemos esperar la entrada de ciertos volúmenes de medios en el mercado para que el mercado esté saturado de volúmenes y para que tuviésemos a donde bajar según mi estrategia para poder ganar hay que primero invertir dinero en los medios generar ciertos volúmenes después habrá crecimiento de precio si ahora no hay nuevas entradas no entran nuevos participantes en Bitcoin o no veremos movimientos en Bitcoin por eso nuestra tarea es mirar el nivel 36 y si es que mirar si es que podemos romperlo o no es lo que se refiere a las próximas 6 horas o sea 9-11 hora Moscú se puede observar esta tendencia y mirar si es que podemos romper este nivel o no pueden mirar y hacer el seguimiento para ustedes mismos pueden poner este objetivo después pasamos para el gráfico de 4 horas que más detalle nos muestra el movimiento o sea en las próximas 6 horas según mis pensamientos yo esperaría la ruptura del canal próximo de 36 900 respectivamente si nosotros ahora no obtenemos volúmenes necesarios en el mercado y seguimos observando el movimiento pues en el gráfico de 4 horas vemos que globalmente durante los próximos 2 o 3 días ya es un periodo más largo vemos que los indicadores aún muestran la tendencia decreciente el próximo nivel del soporte en este canal son 35 400 o sea de los precios actuales si planeamos comercializar los próximos 2 o 3 días podemos en este periodo de tiempo abrir los tratos short o sea comercializar para la caída del canal pero los tratos del short merece la pena abrir solamente después de 5 o 6 horas de trabajar con el nivel 36 900 solamente con roturas falsas ¿qué son roturas falsas? es cuando el precio del nivel sale más arriba pero en el momento de la vela en el gráfico de una hora o mejor del cuarto de hora vemos una caída brusca del precio y del coste y abrir los tratos del short deben solamente a partir del nivel un poco más bajo del nivel de 36 900 cuando permitimos un desliz ahí del precio si no salimos por encima del nivel 36 900 esta noche o tranquilamente dormir despertarse mañana y ver cómo hemos trabajado con este nivel y si es que queda energía en el mercado para la entrada y el ataque en este caso para las entradas shorts hay que abrirlas o esta noche noche de Moscú o mañana ya escribiré en los chats mis señales analizando yo la situación en el mercado eso es lo que yo veo ahora que es lo que está pasando en el mercado como pueden ver los mercados muestran diferentes movimientos según diferentes indicadores para el periodo de tiempo pero de nuevo todo depende de ustedes si quieren comercializar en el momento y ahora merece la pena mirar si es que se rompe el nivel de 36 900 y abrir un trato el long con un stop loss muy corto para no perder grandes volúmenes de medios con esto ahora los tratos para el long partiendo del nivel o sea para el crecimiento del precio yo lo abriría con la tercera palanca y para el short sin palanca en general o sea sin medios endeudados y comercializar solamente con los medios que tienen su cuenta de futuros con esto se podrá comercializar hasta este nivel decreciente si es que hay un movimiento global bueno eso es lo que está ahora en el mercado y mi visión de la situación actual bueno ahora pasemos a la tendencia del bitcoin para la semana que viene y para el mes que viene como vemos el precio del bitcoin ha empezado su caída el 11 de noviembre ahora les diré la fecha más concreta precisamente el mismo bitcoin perdón desde el 10 de noviembre empezó el decrecimiento de la moneda después durante los últimos dos meses estuvimos cayendo con un pequeño aquí restablecimiento del precio intentábamos partir de los niveles ir para arriba para un poco más arriba un poco más abajo pero cuando llegamos a un fuerte nivel de soporte 53 900 no pudimos partir del él y el 4 de diciembre empezó una caída brusca y la mayoría de los especuladores en el mercado que comercializaba con la décima palanca o sea con medios endeudados enormes lamentablemente y claro los que ponían los tratos para el crecimiento perdieron grandes capitales después vimos un flat grande o sea se ha realizado un ladero donde el precio estaba en un nivel y no se variaba mucho se podían hacer tratos cortos durante el día que es lo que yo veo ahora en el gráfico diario ahora por el gráfico de diario lamentablemente nosotros nos hemos partido de una manera bonita a partir del 34 900 si no realizamos operaciones especulativas yo no recomiendo comprar Bitcoin porque por el gráfico del día se forma la tendencia de corto plazo para abajo o sea si yo quería decir que en este caso necesito esperar el precio en 35 400 que seguro se llegará el fin de semana o sea pasado mañana el domingo y más yo voy a mirar en los gráficos cortos de la entrada y pensar si es que merece la pena comprar Bitcoin porque lamentablemente ahora más exactamente ayer se rompió la tendencia yo ante ayer pensaba decir que ahora debemos llegar hasta el nivel de 39 400 fijarnos aquí al lado e ir a romper el nivel 41 y llegar hasta 45 inicialmente yo tenía la posición de que pudiésemos pasar este nivel y romper un precio más alto pero lamentablemente ayer rompimos el nivel más corto que se me formó en el periodo más corto y no pudimos romperlo y en general incluso no pudimos llegar ni siquiera a 39 400 ayer ni anteayer después de lo que para el momento actual se forma un movimiento de short durante tres o cuatro días si usted va a comercializar el tiempo próximo en short pues el gráfico del día pues lo lo mantendrá pero es más arriesgado que el long por ejemplo si usted planea realizar las operaciones ustedes mismos pueden hacerlo ya con el indicador del precio de la divisa más o menos del precio 36 400 36 300 cuando el nuevo gráfico del día se abrirá a las 3 de la noche hora Moscú o a las 3 de la madrugada se forme si le parece cómodo seguir los tratos de la noche yo esperaría el día que viene confirmaría para mí ausencia del toque y de la rotura del nivel 36 900 y haría un trato del short del 35 400 pero de nuevo son los tratos que van a funcionar para los próximos 2 o 3 días porque de todos modos podremos ver en estas 6 horas la rotura de este canal pero hay una buena señal para short para los próximos 2 o 3 días pero hay que mirar los niveles y comercializar solamente al llegar ciertos niveles y formar los tratos de la caída ese es el aspecto en general de mi pronóstico y del movimiento según los gráficos que yo quisiera mostrarles bien ahora quisiera hacer preguntas lo interesante que fue estudiar mi análisis de criptomoneda a propósito he ocultado un indicador yo he utilizado dos solamente después adicionalmente haré una acotación bueno el porciento promedio en el trading en el promedio como he dicho con el curso se puede ganar 8 o 12% al mes es el porciento promedio que yo recibo durante las operaciones de comercialización no hago 100% no hago ni siquiera 50 o 60% todo depende del mes por ejemplo en diciembre fueron unos 30% en el noviembre unos 10% en el septiembre tuve unos 2 o 3% porque el mercado caía mucho el ingreso promedio son 8% pero depende de cómo trabaja de lo activo que es y el ingreso del mes de los señales dependerá si es que está dispuesto a comercializar por la noche yo ahora tendré tiempo libre porque ahora voy a dedicar mucho tiempo directamente al trading y en los chats juntos vamos a comercializar y ya verán qué resultados obtienen las personas por las señales y voy a subir los screenshots y yo quiero que se suban los screenshots que utilicen en los chats mostrando su resultado de hecho yo puedo subir mis resultados para los tratos pero para mí esta información no me da nada yo quisiera obtener la información personalmente de usted y ver qué ingreso pueden hacer para el comercio de los señales es suficiente tener 100 dólares en Binance o en FTX después durante el primer mes pueden realizar operaciones y definir lo cómodo que es mi estrategia si es que merece la pena trabajar conmigo con los señales durante el día y si es que merece la pena pasar mi formación del trading después tendrán un cuadro completo de qué hablamos cómo razonamos si tienen propuestas o preguntas acerca de los indicadores me gustaría escucharlas y sus comentarios ya me ha dicho algo si en lo que se refiere al dinero Yandex y Humani le pasaremos las formas de registrarse bueno para los participantes del miembro del para los miembros del club de inversor privado de este chat yo voy a formar el pago para los productores nosotros vamos una o dos a la semana a realizar Zoom con los señales vamos a hacer entrevistas podrán hacerme preguntas yo mismo estoy en Moscú no me escondo el que quiere adicionalmente podemos organizar sesiones en vivo pero para mí es importante entender que tengo una comunidad viva que quiera trabajar descuentos para el curso a propósito se preverá para los participantes activos del grupo del trading miren ahora verán los descuentos antes se ha discutido que habrá descuento para los que estuvieron en Eventy en Dubai realmente habrá unos descuentos y estos descuentos podrán ver las personas que estuvieron en noviembre en Dubai después el grupo de los señales ese es el curso del trading después veremos la propuesta aparte bueno en el grupo de los señales habrá un chat durará un mes el pago será mensualmente con esto nosotros en el mismo grupo vamos a sortear para los activos la presencia activa gratis en el grupo también tenemos sorteos también definiré a los top traders que trabajan por mis señales y son activos para mí es muy importante ver que si aún las personas no tienen posibilidad tienen mucho deseo yo estoy dispuesto en futuro a hablar con estas personas si están dispuestos pues es importante ver que quieren dedicarse en esta esfera aquí hay dos variantes o trabajan de una forma activa y pagan menos o ustedes pagan menos y claro no habrá tantas preguntas si es que quieren comercializar de una forma activa no ustedes son los que deciden a qué ritmo ir entonces ustedes o trabajan y todo como en la vida o pagan y no trabajan bueno si es un novato totalmente claro que podrá pasar mi curso y obligatoriamente yo formaré un grupo obligatoriamente por los grupos lingüísticos por los chats de idiomas donde cada grupo va a pasar el curso aparte para mí es importante que las personas puedan comunicarse entre sí antes de empezar a comercializar de una forma activa comercializar puede en cualquier bolsa les digo ya si quieren por ejemplo comercializar en otra bolsa ustedes verán todos los indicadores podrán registrarse en las plataformas ajenas y si están ahí pues lo verán en FTX en Binance está en marcos del curso habrá análisis en el mercado de fondos en el mercado de divisas quiero decir que mi estrategia es peculiar porque yo lo evalúo como el trabajo con los volúmenes ¿no? y mi estrategia es sobre todo es aplicable en el mercado de criptomonedas sí por eso yo llevo esta estrategia yo estuve desarrollando esta estrategia en los últimos dos años mi experiencia en general viene a partir del año 17 y de inversiones en el 14 primero yo especulaba solamente en el mercado de fondos con fondos mutuos me dedicaba más a las estrategias de portafolio especulaba con los precios de los bonos miraba como los volúmenes influyen los tres días y los comercializaba aquí es un poco diferente de nuevo el descuento para los participantes del club ¿para qué club? a ver a ver de nuevo miren el descuento habrá de todos modos para los participantes de event y para los activos participantes de mi grupo son dos estas condiciones ahora las que yo he enunciado son las preguntas del chat ruso para la de pónganme en el chat los que están interesados en el chat de los señales registrarse en la bolsa y le interesa comercial conmigo y recomendar después de esos tratos aparte ¿a quién le ha gustado mi forma de analizar las monedas dar recomendaciones quizás bueno veo las respuestas miren para entrar en el grupo de las señales se ofrecerá aparte en el chat de telegram el enlace del chat después tendrán que pasar a Anastasia Korotka por privado la frase he pagado el monto por la participación del chat de trading o escriben no sé he pagado escriben su nombre de usuario y adjuntan la captura del pago o sea la transmisión del dinero de la cripto entonces tendrán que realizar los siguientes tratos por ejemplo en Binance en cualquier mercado deben entrar a la billetera a la sesión por ejemplo aquí y hacer la pinchada del botón retirar operaciones en la bolsa un momentito retirada aquí sí tendrán que elegir las monedas USDT que están en el mercado poner la dirección y elegir la red TRX 20 aquí transfieren la comisión vale teniendo la comisión será 101 dolar un dólar de comisión y esa es la historia en este chat la tarea principal es que para que lo entiendan no recaudar dinero por la formación en los señales sino hablando en total participar directamente en las estrategias de trading definirse para sí mismo y recomendar qué es lo que le parece más familiar después los traders activos que vayan a mostrar ingresos y resultados yo voy a tener un registro de top traders podrán formar para sí mismo las oficinas que se dedicarán directamente a esto o invitar a las personas a formarse en el trading o participar en los chats de los señales con esto para que sigan interesados y para que puedan atrayendo a las personas recibir su comisión o bien si aprenden a comercializar y juntos formaremos la estrategia yo adicionalmente atraeré a los traders activos a este grupo que querrán subir sus señales y claro yo supongo que vamos a formar señales no solamente yo sino otros traders experimentados si sus señales funcionan pues van a obtener también su parte del ingreso mientras tanto digo que estoy dispuesto a trabajar diariamente compartir las noticias y después ya anunciar qué resultados han hecho nuestra gente para mí es muy importante recibir sus comentarios cuánto han ganado en por ciento sería mejor para que entiendan el primer mes introduzcan el monto de 100 dólares y con 100 dólares el primer mes logran ganar aunque sea 10 o 15 dólares pueden definirse para usted lo ventajoso que es lo beneficioso que es estar en mi chat o no haremos los zoos para concluir el mes compartiendo los resultados de cada uno por eso para mí es importante la participación activa si alguien no comercializado ninguna vez ni siquiera se imagina qué es la cuenta la cuenta criptomonetaria mis ayudantes les organizarán zooms y les enseñará cómo actuar en el chat de los señales habrá no solamente cifras tipo compramos aquí esto o el long y yo enseñaré los precios con los que hay que entrar y los precios con los que hay que salir usted tendrá que solamente hacerlo al aparecer la señal ajustando la terminal aquí digamos así no hay que tener muchos conocimientos especiales o no sé algunas habilidades especializadas para esto por eso ahora y aquí yo quisiera recibir sus comentarios acerca del curso actual y hablar con ustedes un poco primeramente les puedo decir que habrá un grupo aparte y en monto tendré y en total tendré tres chats o chats de los señales del trading este chat yo ya he puesto el nombre noticias y acontecimientos que pasan por mis estrategias en el mundo de criptomonedas será gratis podrá uno estar ahí constantemente y también además tendremos grupos aparte donde ustedes podrán estar y de nuevo pasar los cursos de trading formarse ustedes mismos convertirse en los traders misión comunidad de borich es única poder ganar junto con la comunidad los medios para ustedes mostrando que nuestra comunidad les da ingreso y los medios que gastan para formación y para otras herramientas posibles les ayuda a ganar ese es el objetivo de esta rama y en futuro como yo he dicho vamos a formar grupos cerrados de los traders por todo el mundo por eso mi tarea global es que todos ganen ingresos los que quieren ser pasivos siendo inversor de borich sin problemas los que quieren ser activos y ganar por favor participen los chats de los traders los señales cursen los cursos de profe inversor conviertas en invest consultores tenemos diferentes oportunidades ustedes son los que deciden qué es lo que quieren obtener para ustedes trabajando con nosotros y lo actual que es para usted es por eso son las tareas globales que tenemos bueno ahora veamos las preguntas los enlaces del chat del telegram ok está el curso cuesta una vez más el coste sin descuentos dos mil quinientos con eso si invita de una forma activa a las personas en el curso y ustedes reciben los bonos y si yo he calculado bien cinco personas invitadas al curso del trading le hace a usted el curso gratis en el chat de los señales si el resultado podrá obtener cualquier persona pero una nota cualquier persona que ajusta el trato según yo lo escribo yo enseñaré inmediatamente cómo se ajusta en un zoom aparte para angloparlantes para otros idiomas yo enseñaré dónde y cómo se hace ahora prácticamente durante dos días vamos a formar los grupos y cuando se reúne el grupo al pasar dos días bueno el sábado yo les haré ya la próxima señal porque yo he hecho análisis del bitcoin también en el grupo de señales se ofrecerán propuestas donde ustedes me podrán decir Artyem analice esta moneda y yo voy a analizarlo y porque ustedes pueden comercializar por mis señales pueden recibir mis análisis de monedas y decidir quieren trabajar con mis señales o quieren hacer ustedes pero yo voy a indicar el monto de la entrada el monto de la salida la palanca máxima posible yo digo que con mis señales lo máximo es cinco la palanca porque yo tengo stop loss y son muy cortos y normalmente salen bueno adicionalmente comercializar se puede muy pronto en la bolsa local trade donde nosotros pasamos ahora en el Unitex en el momento de hoy no tenemos una gran cantidad de traders y yo no puedo formar el libro de órdenes nosotros mismos no podemos comercializar de la forma activa si tenemos 500 600 traders que entienden cómo comercializar y cómo formar formar el vaso o sea hacer el libro de las órdenes con pequeña diferencia entre compra y venta que está en todas las bolsas nos pueden venir grandes jugadoras a Unitex si alguien quiere trabajar en esto estoy totalmente pro pero necesito una gran cantidad de traders que quieran comercializar y bueno la cantidad de las personas que quieran trabajar conmigo en Unitex depende de ustedes porque yo estoy solo y uno no puede hacer nada con el precio del crew necesitamos una comunidad grande por eso si hay un objetivo global acerca del crew pues también este puede ser el modo de trabajo y eso es lo que se puede decir en marcos de esta sesión y esta bolsa más preguntas si unirse claro se puede dentro de cada mes ya lo hablaremos si las señales se subirán ustedes verán todo a cualquier tiempo ok abro la sección de preguntas y respuestas días de la semana de formación normalmente será una vez a la semana o serán dos veces a la semana cuando tengamos clases prácticas teoria una vez a la semana prácticas dos veces a la semana lo que es muy muy caro ya eh anunciado y si no puede pagar se puede ganar con señales conmigo en los cursos y para comerciar ahora globalmente el mercado es barato mi opinión global del mercado es cuando lleguemos al precio 35 400 el siguiente tendencia será 52 pero es la tendencia global porque no será ahora y no en el tiempo cercano normalmente todos dicen traders coaches y bloggers en instagram que es lo que pasa globalmente que globalmente hay que comprarlo todo genial compramos pero debemos entender cómo ganar las señales y con esto hay que trabajar también un novato podrá comercializar sí tendrá tendrá que simplemente ajustar take profit stop loss e intentar hacerlo primero en el primer trato pueden hacerlo con el monto 20 dólares mirar qué es lo que han perdido 25 dólares en cuando que han averiguado cómo hacer los tratos pueden hacer por el monto del depósito planeado también en el señal yo voy a escribir el monto recomendado del depósito por ejemplo voy a decir ahora es arriesgado con un máximo 30% del depósito o ahora el punto de entrada es muy beneficioso entran con todo el depósito pero con el stop loss para tener una buena señal y un buen ingreso de un solo trato para comercializar hay que tener las cuentas en el bolso en la bolsa Binance y en el bolso FTX o Binance o FTX sí o en algún lado o en el otro quizás el auditorio tal parlante y si no Binance y FTX y otra bolsa lo importante es que haya derivados sí sí que sea el mercado urgente y que haya indicadores bueno los indicadores les da igual los indicadores no pero es importante que esté el mercado urgente con poder poner take profit y stop loss la sala italiana más correcto más en detalle sobre los descuentos porque yo quisiera participar con un descuento o con un precio más bajo ok entonces en cuanto que nosotros en el gabinete principal se colocará el producto que se puede para el público y tal o parlante a adquirir el curso en este caso si usted es socio de la compañía este curso se ofrecerá como un producto usted adquiriendo lo obtiene su bonificación al finalizar el mes entonces cuando ha comprado el producto sus socios han comprado el producto y puede adquirir el descuento cuando traigan a cinco personas al curso son las condiciones como se puede ganar en el curso y como se puede trabajar conmigo en el mercado de trading porque ofrecemos un montón de opciones de cómo se puede hacerlo nuestro objetivo es cuando ustedes eligan aquel camino que es más cercano hacia ustedes el que es más cómodo para ustedes ok esa está la respuesta a la pregunta nosotros tenemos otros diez minutos para nuestro zoom de hoy y voy a ver voy a seguir las preguntas voy a ver qué preguntas más tenemos lo que no he contestado en el grupo de las señales se puede entrar cualquier momento yo no participo todo es súper fácil yo ahora estoy haciendo el desarrollo de nuestra comunidad en trading y a mí me interesa muchísimo que en cada país tengamos a las personas que van a decir que el trading genera dinero es lo más importante porque ahora muchas personas que estaban comercializando en el mercado de valores y ahora el trading lo ven como scam porque dicen que no se comprende nada que nada funciona etcétera fuerza mucho para comprenderlo pues maravilloso pasar el dinero a una persona o dar el dinero a la gestión es nada ustedes podrán ganar dinero solamente cuando van a tener el dinero en su cuenta y cuando usted podrá ser responsable por ese dinero a ver más los conocimientos en trading no hay que tener esos conocimientos para empezar a trabajar en el grupo con las señales aquí me preguntan por price action pues Dennis me lo escribe bueno vamos a hablar por privado vale para introducir el dinero en los dólares en Binance ustedes eligen en Binance no rublos sino dólares y eligen aquel modo de pago donde ustedes tienen los dólares para depositarlos usted aquí hace una transacción a un participante en Binance dólares y después de esto ustedes reciben ya en su cuenta CryptoBinance criptomonedas o sea que la ha comprado por los dólares solamente después tendrá que poner y transferir ese dinero a la billetera spot o a la de futuro o sea aquí hay una marca muy importante para comercializar en el chat de las señales deben tener la cuenta de los futuros porque ya se puede hacer el take profit y stop loss en la cuenta normal ustedes deben estar en la pantalla y ver a dónde va el mercado porque a mí me está bien si ustedes ven cuántos ingresos genera si ustedes mismos sigan los resultados y no esperan hasta que se cierra el trato en el nivel sería mejor si ustedes ganan 2% y entran más yo voy a dar las señales en 10 monedas directamente en el chat de señales cada semana nosotros vamos a analizar qué monedas del chat de señales quitar lo que no le gusta o no la utiliza y qué moneda añadir por eso allá ahora no bitcoin habrá mínimo 10 monedas y si va a ser poco pues vamos a por más no pasa nada porque hemos analizado solamente una moneda y me escriben tengo rublos pero hay que introducir en dólares no ustedes pueden con los rublos pero en la bolsa lo van a obtener o SDT ok para poner depositar 100 dólares en la billetera ustedes peer to peer van a depositar este dinero a un participante en binance y luego se lo convierte en USDT y usted ya lo mete en su billetera y bien mejor tener 100 dólares para la comercialización como mínimo para que comprendan lo eficaz que es esto esas son las condiciones ya está ok pueden bueno ahora vamos a parar la grabación vale sí ya he parado la grabación y vamos a seguir con las preguntas este proyecto nuestro contestando a la pregunta va a aumentar la capitalización de nuestro portafolio de su portafolio va a aumentar porque si podrá si va a trabajar en marcos del trading podrá ganar con los activos líquidos durante el último año yo les he demostrado como yo trabajo con los pips acciones a pesar de que vamos a ir a cambiar